Hoy, los niños de cuarto año de las escuelas presentes vivirán este hermoso momento, acompañados por todos nosotros. Para ello, invitamos al referente distrital de Tres Arroyos, Inspector Néstor Castro, y a la inspectora jefe distrital, Profesora Andrea Larriula Coste, justamente a tomarles la promesa de lealtad a los alumnos. Esta es la bandera que creó Belgrano, en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron en sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la paz y la solidaridad. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrado a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y de la Constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones simboliza nuestro presente y el que día a día debemos constituir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos. Prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todo y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. Que les van a hacer entregas de los diplomas, precisamente para que luego sean las encargadas de entregárselos a cada uno de los alumnos que hoy de estas escuelas que nombrábamos se han prestado juramento en este acto oficial por el Día de la Bandera. Acto seguido, el Intendente Municipal tomará juramento a los cadetes de la Policía Local de Tres Arroyos. Señores cadetes de la Academia de Policía Local de Tres Arroyos, ¿Juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida? ¡Sí, juro! Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!